vamos a continuar a ver que nos vamos encontrando por aquí en esta siguiente zona el problema ahora es que como no tenemos vamos con la pistola esta no llega por la arma que teníamos y demás de hecho los artefactos y todo que tenía lo que os cuento tenía el ejemplo de esposo justo aquí vale justo ahora donde hemos empezado y ha sucedido que hoy se había ido la luna salida alumno han quitado la luz de mi calle porque había un fallo en la línea general o algo así ha pasado de hecho el ascensor de mi edificio no funcionaba ya tiene que arreglarlo todo y que apagar la luz y eso ha conllevado a que el modo de reposo se ha ido a la mierda literal yo no sé qué pasa que con este juego tío tengo el gafé mira que yo desde que tuve la play 5 no había puesto la consola en reposo ninguna vez porque no me gusta ponerlo en reposo y de hecho decía en el tema de que el modo de reposo no era muy bueno que activar lo demás al principio de que saliese ahí está el botón y con este juego me he visto obligado a ponerlo el modo de reposo para nada vale proyectil de sobrecarga cadencia de tiro usted tiene mucha cadencia de tiro esta bola con carga vale esta tiene mi apora vamos a cogerla vale aquí estamos nosotros ¿no? ¿qué está pasando? ¿no? no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo impiebre los detalles hasta el vipera ¿eh? mira los tentáculos estos como se mueven unas puertas cerradas no tenemos llave La canción que tanto me gustaba Tocar El piano Vale, amigos Ojo, este es el enemigo de la red Son nuevos, ¿no? A ver qué hay aquí Debería haber ignorado este lugar Hace tantos años No debería haber abandonado a todos para venir No ha cambiado nada Me senté en el piano Y por una vez Sentí algo La música me llama ¿Cómo detengo esto? No quiero convertirme en esa mujer Cuya voz solo dice locuras Pues hija, perdona que te diga para esto Vale, ojo ¿Te parecen muchos? Los enemigos se parecen mucho al... Ojo Ojo Pero what the fuck El problema es que ahora Iremos super perdidos en... En este bioma porque es nuevo para nosotros El tema sobre todo, el tema enemigos Vale, me voy a tirar Vale, esto para fabricar No tenemos obolitos O sea que... Esa es la putada también Que hemos perdido los obolitos Los obolitos sí que los hemos perdido Los éthers no Porque se conservan De una rana a otra Que qué putada, tío Esto que me ha pasado, ¿eh? Es que tengo que ser gafe Para que justamente Tengo un deposo, tío Y... Y han tenido que cortar la luz En esta calle Para arreglar una cosa La verdad que lo que me está pasando Con este juego No he tenido nada mal Vale, aquí que tenemos Vale, esto es la specialidad en el arma Vale, esto es para... El bloqueador no podemos ahora No está activo Ahí está la casa, tú Vale, tenemos nueva escena De momento Hemos desbloqueado Todas las escenas, ¿no? De la casa Cada vez que me voy Vuelvo Exactamente Es lo que tiene, ¿no? No rompes el ciclo, Selin Vamos a estar así toda la vida Hay que terminar con esto de una vez What? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡PlayStation 5, tío! ¡Hostia, qué guapo! What? Ah, que tengo... ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Está tocando el timbre! ¡Niño! ¡Guau, chaval! ¡Qué jugar rajito! ¡Hostia, un walkie! Buah, me está quedando todo loco ahora, ¿eh? Recibido Recibido Que la tripulación acabe en los preparativos Hemos esperado demasiado Y el tiempo está cambiando ¡Hay tormenta! ¡Hay tormenta! Pues sí, la verdad que sí Es una orden Tenemos que alejarnos de aquí lo antes posible Confío en ti Buena suerte Tiene un tarro lleno de canicas ¡Qué recuerdo de las canicas! Y abajo tiene el muñequito ese de... Así verde Que parece de Mangrat Ese estaba en... En la nave En la sala de control de la nave Una pizarra Toma ¡Hala! Ni borrador ni hostias Con la mano Esto lo hacía yo en el colegio, ¿eh? Cuando no había borrador Porque los borradores se acababan Eh... Pero no lo hagáis eso nunca, ¿eh? Había más de uno Que eran en berrillo Y tiraban los borradores por la ventana, ¿sabes? Luego los veías por ahí Por la sala O sea, por el patio en el recreo Los veías por ahí los borradores tirados, ¿sabes? En mitad del patio ¡Ah! Está dibujando el pulpo ¿Verdad que el pulpo? La dependiente del pulpo este siempre está, ¿no? ¿Os acordáis que... Mira, el astronauta Qué guapo tú, ¿eh? Al igual ese hijo de Silín Y el astronauta es el padre O no sé, tío Yo ya no sé qué pensar Pluto Mira, la nave Deja de ser Helios La nave Helios, ¿no? Siempre os rompéis Hostia, tú, qué fuerte Estáis vacíos Estáis vacíos, dice Hombre, es un puto juguete Hostia, mira A ver Qué guapo, tío, ¿eh? Que bien está hecho el puto mando, tío Y en la consola igual Mírala Por cierto, esa, ¿ves? Esa consola Así que tiene la... Se ve hasta la base Sí, sí, sí Hostia, tú, bueno Vámonos, vámonos Ya hemos visto todo Qué fuerte, tío Vale Tenemos que bajar, ¿no? Seguro Iremos a abrirle la puerta a Silín A Selén ¿Selín? ¿Selén? Es que yo digo ya a Silín Porque es como se pronuncia Aparte me gusta Silín Es una mejor, ¿no? Que a Selén Vale Hay una puerta aquí Hay el teléfono Voy al teléfono primero A ver Hola, cariño Hoy llegaré tarde Mensaje de ella Pero te he dejado tu cena favorita En la parte de abajo De la nevera Vale Solo tienes que calentarla Ocho minutos y treinta y seis segundos Fácil, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? Fácil Fácil Muy fácil Que sí, pesada Muy fácil, mamá Hasta pronto Vale, entonces sí Damos por hecho que Selén es la madre de este niño Vamos a abrirla Esto debe ser la cocina, ¿no? Vale, ok Vamos a la nevera A poner nuestra comida Hay que calentarla Ocho minutos y treinta y seis segundos ¿Me ha dicho? El astronauta Buah, el astronauta de su padre, tío Ya te digo yo que sí A ver Ah, mira Esto es una radio ¿Con qué puedo interactuar? Aquí A ver, ¿pongo la radio? ¿What? No tira Vamos a sentarnos A ver qué pasa Oye, tío, qué bueno Los cereales ¿Un astronauta también o qué? Vamos a ver Qué mal rollo, tío El astronauta aquí Uy Que no te quedas, niño Diría algo Al astronauta Quiero contarte una historia Sobre una de las aventuras del capitán Hace muchos siglos Eras en un ayer En un sueño del futuro En un sueño del futuro Conoció a La majestad La reina del coral del alcoides Nuestra preciosa De bubujas La mariposa La villana Una medusa de chocolate ¿Qué le decimos? La villana Una medusa de chocolate Venga, vamos a ir a esa Y aquí hay muchos bichos Que estén en tentacos La villana Una medusa de chocolate Y Jugando al escondite En las profundidades Rubo los tesoros unidos De la bruja Un abrazo extra fuerte A las luces del abismo Pues si es una medusa Vamos a decir Jugando al escondite En las profundidades Al final igual No creo que cambie nada Decidamos lo que decidamos Jugando al escondite En las profundidades Digo yo que es como Que le estamos contando Una Una historieta Tan genial Que ha desaparecido Así Vale, vamos a por nuestra comida Ahora A la nevera Que quiero comer El futuro Villana Medusa Jugando En las profundidades Café, azúcar Té Y no puedo coger mi comida Me ha dicho Me ha dicho Que el mensaje Que tenía comida En la nevera Pues nada Pues vámonos Nos quedamos sin comer Vámonos Habrá que abrirle la puerta ¿Dónde está el astronauta, tío? Seguro que lo encontramos Aquí ahora A ver Por aquí no hemos venido Uy, la luz se va Aquí no podemos hacer nada Para allá no creo que podamos ir Hay que volver a subir Vamos para arriba A ver ¿Qué pasa? Es curioso Las escenas estas Que vemos aquí En la casa Nos van explicando Un poquito Sobre el Yo creo que Sobre lo que sucedió O lo que O no sé O realmente Lo que es la historia Ah, hay que ir a la ventana ahora O al cuarto Al otro cuarto El cuarto es de De Silín Se supone que es este El pulpo Mira, va por el pulpo La referencia del pulpo siempre Siempre está Octo Mira What? A ver la astronauta Mira 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 Lánchaselo Tíraselo Tíraselo en la cara Mira What? Se acerca Es Octo Es como que hemos tenido un sueño Esta vez no me hubo ni entrado con ella Qué fuerte Nuevo objeto de flequeado Objeto personal Parece crear una conexión positiva Entre el éter y la protección Radio bidireccional Encima también En la otra gang Tío Tenía un Un astronauta Tenía de todo Tío Es que Y qué es lo que hace eso Aquí está Objeto Parece que una conexión No sé Una conexión positiva Entre el éter y la protección Qué coño lo que hará esto Ya no podemos entrar ¿No? Con chilena aquí Bueno Ya hemos visto la escena De la casa Vamos a seguir avanzando Vale Ojo que tenemos Aquí Un artefacto Una arma Conductor Electro 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 Rayo Esta arma parece que está potente Se ve guapo Este bioma Me gusta La ambientación Vale Vamos a ver A ver esta arma ¿Cómo irá? Vale Es semi-automática Oh Pero he pegado una leche ¿Qué es? ¿Eso qué es? Vale Aumenta considerablemente La entidad máxima El daño Al sufrir Al sufrir Al sufrir Al sufrir Al descaída Nada Lo voy a coger Al principio Este es donde Nos mandan Vamos a ir A ver Vamos a subir Primero Espérate A ver No me deje nada Por aquí Vale Aquí Esto es la principal No me interesa Este bioma es chulo Es como Hay mucha vegetación Abre portes Contenedores Vale Una persona llave Podemos subir a este Vale Tenemos una puerta secundaria Vale Voy a ir por aquí A mí aquí hay un chero De estos Vale Hay quinte En esta zona Los obelitos soltados Durán tres segundos más Vale Tampoco me interesa mucho Y para llegar a este Ahí arriba Llegaremos por aquí ¿Por qué? No llegamos Aquí Ah, calla Creo que era con eso Vale Vamos a abrirlo Para la juego Vale Deciséis Bueno Daño es el mismo Alcance eficaz Poder de desconcierto Vete explosivo Antíbula abierta Voy a cogerlo Es que la otra La veo bastante Tengo que coger un parásito Los obelitos Desaparecen mal Bueno El paño este Tampoco es tan grave Incluso desactivado Ojo A ver esta cámara Que hay que hacer Vale Vale Es una puerta cerrada Y aquí no podemos No podemos Tirarnos Ok Ah mira Aquí tenemos otro Como yo Hasta ese Conductor Conductor Electrofilo Este es el mismo Rafa Eléctrica Red de postes Es que esta arma No me acaba de gustar La ve súper lenta Y esto que nos manda Y esto que nos manda arriba Al igual Si no Donde hemos estado Antes Está aquí la arma Esta que hemos soltado Pero no me dice nada Vale Vámonos para la puerta Principal Que está Aquí ¿No? Vámonos Vámonos ya Let's go Hostia Vale Ocho estes ya Vale Vale Esto es lo que pasa Así Vale Otro dato Empiezo a ver patrones Que sé que no están ahí No puedo confiar En mis recuerdos El planeta Me conoce mejor Que yo misma La mente colmena Y los cercenados Son reales Helios es real El astronauta No está El astronauta no está No lo he encontrado Hostia Estoy viendo la puerta La puerta del boss What the fuck Ah Igual le necesitan una llave Está cerrada ¿Eh? Yo quiero llaves resonantes Dos llaves resonantes Hostia Habrá que conseguir la llave Primero Hostia Aquí la han hecho diferente ¿Y rosas fantasmas de la mente? ¿Acaso El idioma de los cercenados Ha evolucionado? Vale ¿Esto qué es? Vale Esto es lo del Del cambiador Aquí tenemos el fabricador Y tenemos dos puertas principales Una por ahí Y otra por aquí Tenemos súper pocos Obolitos ahora Eso es una putada Tío Y sigo pensando Yo no quiero pensarlo Porque ya da igual Porque ahora ya no podemos Tenía el astronauta Tenía todo Mira Hablando de astronauta Necesito Otro cuerpo a cuerpo Vale Esto no vale para nada Cuando me integré Esta baja El traje se autorrepara Hostia Es muy bueno esto Esto también es buenísimo Bueno Vamos a intentar ahorrar Bastantes abuelitos Por lo demás De momento no tengo nada Tenemos esta puerta principal Aquí La otra No sé si por lo cual Vamos por esto Vale No son complicados De matar ¿No? A ver si a simple vista Vale Aquí aún no podemos entrar Yo no sé cómo Aún hay sitios Que no podemos ir Y no sé cuándo Vamos a poder ir Vale Por aquí tiene que haber Un interruptor de estos Que no sé dónde Coño debe estar Ahí está Vale Busca vacíos Hace uno más de daño Estabilidad Baras de fase Portal con radio Voy a cogerlo Porque es que este Me... Me... ¿Qué es ese ruido? Que hay algún enemigo Cerca Me he asustado Ahora yo ¿En qué bajo que hay? No entiendo nada Vale Pero aquí he venido yo A ver qué hay aquí Vale Especialidad Llega el espacio Y la mejor utilidad Pero ya está Empezada la maldita Vale Te coge un artefacto Te coge un parásito Vale Vale Se veis de paño Vale Vale Mira Perfecto Y aquí dos marca ¿Dónde es eso tío? Ah, aquí Vale Guay Vale Puerta secundaria Por aquí Vale Ese es el Recolector Que no lo quiero Que no lo he usado Ninguna vez Porque es que No sirve para nada Tengo entendido La sirve a recolectar Pero no me interesa Me saca todo lo que tengo Creo O algo así Me la juego aquí Venga va Hostia Es verdad Que me hago daño A las caídas No me hago daño ¿Cómo me sacan aquí tío? ¿Cómo me sacan aquí tío? Me ha esquivado encima Guau Brutal Iba soltando vida Cabrón Vale Bien Un día Tira algo Rockland Ráfaga eléctrica 17 Ese es el que tira el ácido ¿No? Lo cogemos Ese no va nada mal Realmente Lo voy a pillar Vale Y ahora avanzamos Por aquí Ah pues lista No hace falta Coger todo eso Vale Vale Has hecho un astronauta Eso creo ¿No? Ah no Ese es como el que he matado ahora Hostia Además del cordero Esta arma no me gusta nada ¿Dónde está? Oh Madre amor Hermoso ¿Por qué se oye ese ruido? Ah Que se abren las puertas Por si que se oye fuerte No sé para qué cojo esta Esta es mejor Tirado Rockland Del 16 ¿Qué es la aplicadura? No me interesa Pero de una explosiva Mira asesina Vale Ahí tengo un de estos Vale Un Ethers Hay un montón de Ethers ¿No? En esta zona Estoy viendo En este bioma No puede haber fallo alta No me interesa Vale Aquí tenemos esto Es que tengo los dos fallos De estos Me tocan mucho la pera A ver Aquí arriba Vale No está seguro Esta es la principal Vale Tres La carabina esa Es que no hace daño Es que tío El problema Es que no tengo Recojo artefactos O recojo un parásito No me voy a salir De un parásito De un artefacto Ojo Una zona de estas Los archivos Los archivos Los archivos Cheno Sigo soñando Con ellos Aunque pasen Los años Un árbol Lleno de ojos Vale Artificio de escupidor 18 Daño adicional Brote explosivo Rayo de vacío Vale Lo cogemos Lo cogemos Gente Vamos a seguir Una matanza De vertebrados Bípedos No No Estamos por el cuarto Bioma Queda este Y otro más A ver El juego El juego en tal Largo no es Te lo puedes pasar En 10 horas Aproximadamente No sé exactamente Creo que llevamos 12 horas O así El problema Es que yo he muerto Varias ocasiones También el problema Es que he tenido Varias cosas Que me han sucedido Como el bug Que tuve que reiniciar El ciclo O lo del reposo Que me ha pasado Justo hoy Que han tenido Que parar la luz En toda la calle Para arreglar Una cosa que ha sucedido Y me ha jodido El modo reposo Es decir Que él tiene que Poder empezar Con todo lo que Ya continuaba ello Que tenía todo Todo progreso Se requiere un asesinato O menos Para aumentar La liberada de adrenalina A este si Mira Nos quita el otro Ah Lo voy a poder decir Un 10 No puedo Vale Aquí le voy a ver Como llego hasta ahí No puedo Y ese parásito No puedo cogerlo Porque no me No me dice nada O sea Es peor Vale Aquí queda Otro cheno archivo Unos tentáculos Absorbiendo Una cama Hostia A ver si era ella Que la estaban absorbiendo Y claro Aquí que tenemos Esto Esto Pero me ha fallado Alta Es que si lo cojo Me voy a afectar Muchísimo Para mal Esto también Si lo abro Puedo limpiarlo Con ether Pero No creo gastar El ether Para eso Para mi Por ahora No Vamos a avanzar Por aquí A ver Que encontramos Vale Hay patrarnos Ahí ¿Dónde están? ¿Abajo? Ahora que Me ha dado Tío Es que soy gilipollas Ha sido peor Peor ha sido eso Vale Ojo Porque tengo muy poca vida ¿Dónde tengo viales? Necesito un puto vial Vale Ahí Ahí está Estoy muertísimo Hay otro vial Por aquí ¿Dónde? 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 Está arriba Me van a matar Tío Es que lo veo Estoy agafado Está justo aquí abajo ¿Abajo? Está abajo Sí Vale Yo se matado Yo se matado a todos ¿No? Menos mal Tengo que ¿Dónde está? Tío Parece que está Justo aquí abajo Estará por aquí A ver Por aquí ¿What? Vale Ah, es este de aquí Me voy a limpiar con éter Vale Como eran solo dos Lo que me pedía No puedo El problema es que Ahora tengo esos dos fallos Tío Me los tengo que sacar Encuentro que ahora Se nos va a complicar más Por el tema de los fallos Yo creo Nos van a poner más fallos De estos ahora Vale Tenemos una sala Secundaria por ahí Una sala de contención Que no me interesa Aquí Esto podemos abrirlo Aquí tiene el escupidor Alcante eficaz Mejoramos la alcante Perdemos en daño Mucho Eso sí No me interesa Perdemos mucho daño Tío Por ahí no hay nada Vamos a ir a esta secundaria A ver que encontramos por aquí A ver si hay algo aquí dentro Vale Veo que al final Hay una sala Que no puedo entrar O sea que no sé Si me merece la pena A ver Un contenedor Encima No puedo abrirlo Tío Que son 5 detención Y el detención Me lo quiero guardar Para un reconstructor Nada Está muerto aquí Porque ahí tenemos Está todo Si os fijáis Todo lo que me está saliendo Está Infectado Está maligno La mayoría Vaya Vale Puerta principal Ah es por arriba Tú lo entiendo Por aquí abajo Vale Por ahí arriba Vámonos La sala de contención Así que paso Porque Va a ser más duro Velo ver Vamos a ver Que encontramos aquí Vale Ojo Vale Tenemos un Tenoglífico Y tenemos aquí algo A ver Objeto Llave resonante Bien Tenemos la primera llave Gente Falta otra más Y podremos ya abrir La sala del boss El cuarto boss Vale No hay nada más aquí Ya ¿Dónde está todo? Vale Podemos subir Vale Vale Es en plan Para que vuelvas Al fabricador Aquí tenemos esa puerta Que es que ahí No podíamos ir Por lo demás Lo hemos visto todo En los contenedores Este estaba maligno Lo quería cogerlo Vamos a volver aquí Y vamos a ir A la otra puerta Principada Así desde ahí ya A ver Está aquí Vale Esta es la puerta Del boss Nos falta la otra llave Que la conseguiremos Supongo Por la otra puerta Tenemos A ver Ah Nos queda poco Para el astronauta Nos queda poco Para el astronauta Diez Diez de bolitos Lo que pasa Es que al igual Me interesaría más Gastarlo aquí A la integridad máxima Para subirla Además de curarnos También podemos curarnos Con esto También podría ser una Porque la verdad Que de vida Nos vamos muy bien Me voy a jugar Voy a mirar aquí En esta puerta Más adelante A ver Espérate Que aquí igual tenemos algo No nos falta A ver si encontramos aquí Vale Aquí hay cositas Vale Esto es igual Que la sala Del principio Me voy a tropeana Vale 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 eh Uy Casi me Casi me da El maldito láser Vale Uff No sé si bajar ahí Venga va Hostia Los golpes Tío No me acuerdo No me acuerdo Nunca Hostia Pedazo de esa Chaval ¿Cuántos láseres hay aquí? A ver Vamos a ver el patrón Vale Sube Vale Hay que saltar ahí Justo ahí ¿No? Ahora ¡Ahora! ¡Bua! Tío Solo para una llave ¿No? Me va a decir Que sí que tengo que curarme Ahora A ver que Ya cállate Que aún me voy a Aún me voy a salvar El ojete ¿Dónde está ese Vial? ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta ese Hacemos daño con esta escopeta Hela ¿Qué hay aquí? Éter Vale Tenemos muchos éter De ahí hay un cofre Que no está maligno ¿No? Vale Lo he conllado Uah Que eso me he pegado Los enemigos a los que hayan herido Sueltan 50% Lo bonito va a ser Perfecto Vale Han cogido el láter Bien, bien Faltanle coger un parásito Tengo muy poca vida ¿Eh, gente? Por aquí No me voy al principio Voy a volver No nos llega No, aún para No nos va a llegar Por poco, tío 325, tío Aquí podemos cambiar Espérate Intercambiar 5 Conseguiremos más éter Con esto cojo el astronauta 600, 300 Sí, cojo esto y el astronauta Venga, va ¡Ay, no! Ahora sí que la he liado Gorda Pues no voy Y lo cambio Por más Por más éter Tío ¿Estoy subnormal o qué? Buah Vaya liada Loco Claro Sin éter que voy ahora Ahora sí que ya la he cagado ¿Qué hago yo con tantos éteres, tío? Yo quería cambiarlo al revés Por los bonitos, tío La que acabo de liar, tío La que acabo de liar Ahora ya sí que la he liado Pero bien gorda Es que tengo muy poca salud Estoy por volver A la otra zona Donde nos dejemos Bueno, de hecho voy a volver Porque aquí Bueno, espérate a ver No he mirado Voy a mirar esa puerta La estoy tirando Pero bien gorda Que ahora Ahora ya me digas tú ¿Qué hago yo? Con tantos éteres A ver esta puerta que hay Uf, mira El deconstructor No, mira Tantos éteres van a servir para El problema es que no voy tan bien ahora Como para utilizar Porque esto lo suyo Es ponerlo cuando vayas ya preparado Ahora voy como una mierda O sea, parezco así Ahora mismo Casi como si fuéramos Con la primera run En esta zona Vale, vamos a volver Para atrás Muy buenas, ¿sabéis? ¿Qué tal? ¿Qué tal el internal? Pues La verdad es que el juego Buenísimo Yo creo A ver Va a salir Resident Evil Village De aquí dos días Que lo tendremos en el canal también Pero Es que este juego Probablemente Como exclusivo que es De Play 5 Y como juego que Por como veis el juego Probablemente Puede ser El juego del año A mí me está encantando Tío Y es algo totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados A ver Al menos en En consolas Y en este caso En Play 5 Claro Es que Veremos a ver Vale, está la sala de antes Vamos a ir aquí Vamos a tener que volver aquí Solo por la vida Es que estoy tocadísimo de vida O sea, ahora mismo La verdad que había uno Que nos daba un destino de integridad Creo que nos falta ahora mismo uno Exactamente uno Creo que estaba por aquí abajo No, este nos da bolitos Hostia mía Si no es que venía aquí Tío Es que Le ha cagado Pero Bien, bien Le ha cagado con lo de los bolitos Tío Le han intercambiado por los Qué putada tío Aún me estoy reinvirtiendo Ya lo digo Vale, tengo una idea Como tengo tantos bolitos de estos O sea, tantos bolitos No, ojalá tuviera bolitos Tantos éthers Vamos a cambiarlo por este Lo que pasa es que son cinco Cinco me quedo con nueve Vale, bueno, va Vamos a probar También puedo abrir Probabilidad de fallo muy alta Voy a abrirlo así, tío Hijo de puta, tío Le coge artefactos Sufres daños al usar llaves Ya, tío Encima me da un arma Que no me sirve de nada Porque no es mucho mejor Nada La cambio de estrellador Balas con cargas No, no me interesa Está bien putada Vale Vamos a la puerta Anterior Esta run Está siendo un poco basura Los láseres No me acordaba Uy, ¿de qué me ha ido, loco? Vale, por aquí vamos a parar ahí Así que me interesa Pues que estos láseres Mira, si me tocan Me matan prácticamente No me las quiero jugar Vamos a ir por aquí Estoy dando más vueltas, tío Que el tío vivo Lo prometo Ahí tenía Tenía ahí un Vale ¿Dónde fue que hemos encontrado Esta puerta ¿Iba con llave? Hostia, ahora no me acuerdo ¿Iba con llave o era con...? Ah, era con llave Queremos llave Ah, pero hostia Ojo, que sufro daño Al lanzar la llave ¿Nos puede llegar a matar? La realidad es jugármela esto, eh Esto es jugármela y mucho Pero... Es que no veo otra No veo otra ¿Cuántas horas llevo a jugar? O sea, ahora llevaremos... Bueno, vamos a mirarlo Podemos verlo aquí Me parece, ¿no? O no, mentira Lo podemos ver en la nave, eso Si entramos a la nave Podemos ver las horas Que llevamos jugadas Pero bueno Ya os digo que Llevaremos ahora Aproximadamente 12 horas O sea, más o menos El juego... A ver Si repite mucha... No, hermano Que me va a quitar pinta aquí esto Pero... Espero y deseo Que aquí detrás Haga algo bueno Lo sabía Lo sabía, tío Sí, señor A tope A curarnos Es que me lo he pensado Igual aquí está esto Para curarnos Ojo que van a salir enemigos Ahora, ¿eh? ¿What? Hostia ¿Esa imagen? Ojito, ¿eh? Que al igual salen enemigos En nuestra país ahora ¿No? Tampoco nos ha curado mucho, ¿eh? Bueno, a ver Nos ha curado... A lo más que estábamos Nos ha curado La verdad No nos podemos quejar No nos podemos quejar Vale, ahora iremos al... Bueno, lo voy a gastar aún En el constructor De momento no lo veo necesario Vale, vámonos al otro lado Ahora sí que sí Eh... Aquí Vale Vamos a irnos Detrás De momento el constructor No voy a usar... Podría usarlo, ¿eh? Pero... Es que tampoco... Tampoco llevo tantas buenas cosas Además le he cagado Con el tema De los robotitos ¿Y cómo lleva la parte Sala de arriba? ¿El engancho? Ah, sí, mira Lo está ahí Uf, y hay esto aquí Vale Me la juego, ¿eh? Vale Hay bolitos, ¿eh? Ya desaparecen Uf, casi me da Vale Bueno, mira Quinto 24 bolitos No parten Algo es algo Después de la liada Con los... Vale Ah, esta es la sala esa De la mierda Esta, tú ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué llora? La he silenciado La he silenciado Pero sigue dentro de mí No perezco esto Compresiona el espacio Y sin nada para... ¡Uuuh! Tres consumibles Ahora podemos llevar Buena, podemos llevar Hasta tres consumibles Ella también oye la música Ella también oye la música Comienzo a comprender Qué fue lo que le destruyó La mente Vale ¡Ojo! ¡Guau! 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 ¡Brutal! Esto es lo bueno del juego Este A ver a todos los fallos Conductor Electrofilo 19 Tenemos 7 de daño Es que esta arma A ti no me gusta Me gusta más Bueno La escopeta no es que me guste mucho Pero esta arma La Electrofilo esta No me acaba de... A ver ¿Cómo dispara esta? Bueno Hace como... Ah, ¿ves? Ah, ¿cómo que lo junta? Hostia, pues esta no es mala ¿Eh? ¿Lo probamos o qué? Esto le va a hacer daño Seguro A los enemigos Vamos a cogerla A ver Vale Hostia Al igual la otra llave aquí ¿O qué? Ya tenemos las dos llaves Para el boss ¿En serio? Pues nos ha quedado Una RAM Bastante cortita ¿No, tío? Ha quedado por el tema De... Ahora aquí ya no podemos hacer nada Aquí está el... Tío La puta La verdad es que voy sin vida Sin nada ¿Qué hago yo aquí, tío? Ahí no podemos ir a ningún... Bueno, tenemos la sala de contención Es jugársela, ¿eh? Por eso en la sala de contención Y tenemos dos fallos Que no sé cómo sacármelos Tenemos el de constructor Que podríamos utilizarlo Lo demás es que... Es que ahora mismo no tengo una mierda O sea, tal cual os lo digo Si tuviera el astronauta Que tampoco es así Porque no tengo... Yo creo que voy a jugarme la a ir al... A la sala de contención, ¿eh? Sí, sí, tal cual Voy a hacer una cosa A ver, esto, esto Es que está todo ya abierto Prácticamente Aquí tenemos esta puerta ¿Esta qué sala es? Aquí no he entrado yo Vale, voy a ir aquí Es que está rancio No llevamos ni una hora Y ya hemos llegado A lo que es el final del bot Prácticamente Claro, porque ahí ya... A ver La puerta esta que hemos dicho ahora Vale, está ahí ¿Va con llave? Tenemos llave ahora Que hemos conseguido Al igual podemos abrir Ah, vale, sí Esta zona Vale, ya sé dónde estamos Pero ahí no puedo llegar yo Ahí, tío Aquí me hace daño el suelo Vale, ya sé qué puerta es Aquí no puedo ir Imposible Entonces Esta no puedo ir Esa tenía eso Que no tengo la habilidad Amante lo mismo Entonces, tío ¿Qué podemos hacer más ya? Yo la única cosa que veo Es ir al... ¿Qué me hace de esto? Es que lo único que veo, eh Para poder esta ran Salvarla de alguna porfa Es que lo de losetes La he cagado pero bien, eh Eso es lo que me ha jodido, tío Lo que me hubiese comprado Lo de la integridad máxima Y listo Eh... Vamos aquí Haremos esto Vamos a ponernos El problema es que entonces me gasto Los abuelitos que me quedan Me los gasto de eso Y no quiero Que no quiero gastármelo En el dial este Es que me gastan No Y quiero el astronauta, tío Quiero el astronauta al menos Con el astronauta al menos Si vamos al boss Con el astronauta Podemos tener opciones Porque si arriba Aquí la puerta Vamos a abrirla, a ver Aquí está el boss ya Nada más subir No, aún no Vale A ver, voy a echar una ojegada Vale, tenemos Vale Ok Ahí sí que está ya el boss Al entrar ahí Tenemos ahí un de story Es igual que el Que el primero Que el freak El primero boss El freak era así Vale, entonces A ver aquí Eh... Mañana resident Bueno, mañana En principio el día 7 El viernes Es que hay gente que No sé Porque hay gente que le sale Eh... Hoy le he visto en Twitter Que hay gente que La versión digital De la story De la play Yo he visto de la play No sé, de la kickbox Le sale que mañana Día 6 Ya pueden jugar O sea, en 22 O en este caso ahora 20 o algo así Pueden jugar Una cosa extraña Me he quedado un poco extrañado No sé Vamos a hacer una cosa Me la juego Vale Vamos a ir A la sala de contención Si... Si muero Pues nada Empezamos otra run Y aquí no ha pasado nada Es que hay problema Ah, hostia Este cofre No lo he visto yo Objeto personal Tiene un efecto positivo Sobre el impulso Hostia Este cofre No lo había visto yo antes Vale Ahora es más Es como más fuerte De esto Ya me podría haber Me podría haber Dado un astronauta Tío Vale Espérate tú Que me cojo yo Todo esto Vale Ya tengo para el astronauta Gente Ya tenemos para el astronauta Pero espérate Aún Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la sala de contención Aún la vamos a arreglar Esta Ah, tengo uno de los fallos Le cojo el ojo Y desaparecen Más rápido Matas tiras a la vez Vale Así que Esta sala es un poco peligrosa No sé si es Un poco peligrosa Hay pillales Y eso sí Vale va Entramos Que somos leones O huevones Ahí Ay Que you Yo 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy cubriendo detrás de Garmel porque estoy cagadísimo ¿Qué coño está el botón? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Me cago en la puto No me interesa Me para Me ha aparecido otra vez un nuevo de estos de aquí Esto es lo que sueltan un montón de accesorios y cositas que están vendiendo Vale, a ver, tiene demasiado fuerte el boom Esta señal de traje detectada ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡No! Oye... Ok Ok ¿Qué es esto? Ah, hostia, pam, esperad a los fallecidos, en línea, hostia, es otro, vengar, 4d3, y si lo vengo que pasa, saquear, ah, vengar aparecerá un enemigo, eh, y si lo saqueo, ¿qué me dan?, voy a saquearle, hostia, toma ya, me he imaginado que me darían un consumible, eh, pues mira, si me vengaban, imagínense que me darían los enemigos, o sea, bueno, el enemigo que le ha matado, lo mato, y me dan 4 Ethers, pero bueno, los Ethers tampoco, tengo 8, ahora mismo, y aquí en esta zona consumirás mucho, vale, vamos a bajar pero esta que no va a ver mmm, vale coja el desactos vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver En este momento. Canabina... Vamos a cogerla por las habilidades que... Esos enemigos son un poco cabulos. He cortado todo. Son judos, eh. Esta zona, tío... Es mentira. ¿Qué tal? Ahí está. Llave atropiana. Animado. Vale. Aparece aquí. Ya está esto, tío. Vale. Lo hice aquí arriba. Estoy seguro. Ah, estamos abajo. Vale, es este que no se puede entrar. Aquí hay esta, a ver. Vale, una llave. Vale, una llave. Es muy llave, ¿sí? Es muy llave. Vale. Vale. Me ha tardado un montón. Vamos a poner artefactos, sí o sí. Vamos a cogerlo, ¿no? Está muy oscurado. Podría aguantar... Al menos más tarde, pero bueno. Bueno. A ver, un día oscuro ahora. Lo que nos hace falta. Vale. Vamos avanzando. Vale. Esta gran de aumento quizá bien, pero... No se nos complica. Ya sabéis que este juego es súper... Vale. Vale, es en la zona del agua. No se puede salir un bosque de aquí. ¿Si sale un bosque? No entiendo. Vale. Va a salir un bosque de aquí. Si sale un bosque... Oh. Vale. Vale. Bien. Bien. Uh. Ojo. Ojo. Tira el roble en este. Agüita. Vale. Tengo que llegar hasta allá. Vale. 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 De momento no voy a usar ningún viral. No estoy altísimo. Pero no tengo que usar ningún viral. ¿Será que hemos conseguido? Ah, vale, eso es lo que te manda... No me mata esta arma, tú. Mira, que niño mata esta arma, tú. Aquí viene. Así todo rata. Hace muchísimo daño. Vale, un espacio de tranquilidad. Otro fallo sería un poco jugada. Está brajo. No puede recoger armas nuevas. Ataca cuerpo a cuerpo. Bueno, es bastante rápido, se puede mejorar. Vale, tenemos salud ahí. Vale. Vale. Vale, está que había algo aquí detrás. A ver. Está de salpicadura. Por el lume es verdadera, por el lume explosiva. Por el lume protectora. Un momento de carga. Hostia, esta... Ojo. Lo que pasa es que tiene menos nivel. Ah, cara, que no podemos cambiar de arma. Vale. Tampoco me hice un momento. Esa pone en el lume. Y esta... Hostia, esta sí que me llama la atención. Es que la poledumbre protectora es un poco a millar de armas. Es que... Aquí no puedo volver, además. Pues que no estaban nada mal. No estaban nada mal. Vale. ¿Aquí qué hay? Vale. Un cobre... Es que no puedo recoger armas. Si me sale un arma no me va a servir de nada. ¿Aquí qué hay? Creo que da... Daño salgo de integridad. Vale. Este es el de colector. Vamos a meter eso. Vámonos. Por lo menos la red no va mal, eh. Tengo que sacar estos fallos. Eso sí. Porque estos fallos me van a perjudicar mucho. Por lo menos la red no va mal, eh. Tengo que sacar estos fallos. Eso sí. Hay... perfecto, esto ha sido genial, vale, me queda ese de ahí, esa torre ¿cómo subo por ahí para ir más rápido? esta rama va muy bien esto es una torreta que es una zona, es esto que pone lo de escudo esto podría irme contra el boss, me voy a equipar ahora me voy a llevar esta torreta bueno, aplicar objetos, vale, es fácil me la pongo aquí fabricador, acoplar parásitos, repara la integridad aumenta el nivel de especialidades en un 15, ojo esta los amigos de los que hayan seguido sueltan al ser asesinados esta es muy buena pero está más aún, es que esta me interesa esta no va a subir bastante la especialidad a ver hasta cuándo 17 ya y aquí queda el otro esto prepara, 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 prepara la integridad esto no creo que me sirva de mucho para tener que gastar tantos o bolitos porque un astronauta otra señal de traje detectada otra vez esto tío esto puede ser por la tramitación que hay nueva salgo ahora esta es aquí es aquí, ¿no? aquí, aquí eso está guapo, ¿eh? se ve en plan otro otro que ha jugado online ¿qué hacemos? nos vengamos, conseguimos 4 ETs o saqueamos a ver qué te dirán normalmente lo que veo que te dan son consumibles saqueamos ah, canta de esto a la máxima volví a cambiar por esto, creo arriba que es lo que había hasta que me he dejado dos cosas porque no sé dónde están exactamente ah, bueno, es lo que salto ahora aquí no podemos entrar ah, vale, aquí no podemos entrar, vale vamos a ir vamos a ir rapidito estas cosas hay que levantar la jornada aquí no podemos entrar vale, esta es la zona de la casa bájanos vale, ya aquí ya nos vamos a la zona del fabricador, ¿eh? como ya tengo la puerta abierta por ejemplo puedo cambiar un par de bolitos o... bueno... a ver qué es lo que hay aquí uff, no ha salido astronauta no ha salido astronauta, ¿eh? no ha salido astronauta pero dice no ha salido astronauta con cuerpo a cuerpo más potente las muertes con arma cuerpo a cuerpo tendrían dos misiles teledirigidos eso es contra las voces que nos sirve cuando la integridad está baja el traje se autorrepara poco a poco eso es bueno y luego hay que cazar aquí ¿cuántos son aquí? que le piden 5 nos quedaría con 2 tendría falta 4 éthers 200, 500 aumentaremos la de esto máxima con más 200 o bonitos ¿qué hago, tío? seguro que a éthers conseguiremos unos cuantos más de mega de éthers a no ser que sea para... esto no voy a hacerlo ahora porque con unos cura igual podemos pedir luego más tarde ¿cuál era la que yo quería? ah, ese, ¿no? el traje se autorrepara poco a poco eso es nos quedan 100 bueno, en este momento voy bien de curación ¡gúnto! ¡tú, no! ¡gúnto! ¡gúnto! Tiene mucho daño. Esta arma no la pienso cambiar, yo creo, eh. Hace un daño terrible, tío. Vaya p*** de muerte, tío. Es que nos tiene que salir una arma súper nueva como para cambiarla a la vida. Pero es demasiado buena, porque vayas. Nos matamos de una hostia todos. Me he empastado. Vale, tiene que comprar. Vale, es una secundaria ahí. Voy a entrar primero en eso. Esta protección es un 10. Uf, me interesa. Estamos cerquita, eh, de los amólicos. Vale, sigamos avanzando. Está muy genial, eh. Vale, vamos. no contamos nos estamos petando esta run si no conseguimos pasándola vamos muy mal nos tiene que ir otra cosa para recoger me va a perder un fallo a lo cual no me interesa me va a perder un fallo ahora mismo vamos tan bien que si no hay un fallo me interesa si me mete ahí está vale tenemos llave ¿verdad? no ustedes ustedes llave ojo los cercenados siguen aquí como yo pero a pesar de sus mentes y cuerpos rotos han ascendido los cercenados alcanzan claridad en la locura trepando al trono de la exaltación mi padre una vez se sentó en él con el órgano cantando de una forma imposible para mí no me interesa aquí que es esto aleatorio ¿lo hago? venga probamos uno ahora es una otra cosa ya el pequeño es este es el grande ya pues es buena voy a quitar esto que no que he hecho vale esta mira te lo que hay ahora dos ah que tengo otro pero no entiendo joder macho ahora este y este dos ahora aquí creo que hay la buena de espera la buena de espera de hecho la mejora de antes estaba por ahí la voy a comprar allá aunque queremos lo de la integridad máxima claro aunque la protección más 10 una protección de más 10 iría muy bien lamentablemente vamos muy bien muy mal nos tiene que ir para que además que el arma que llevamos es muy buena para aquí no hay nada esta zona está complicada mira 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 ¡No! esta arma tengo que matar si o si aquí quiero que haya esta fuerza vale, a ver un segundo porque hay cosas aquí que no he pillado vale el problema es que ahora hay estas cosas a ver, esto es el de este este ah mira hay otro de estos otro traje, ahora desde la actualización te sale esto todo un rato ah que le cogió antes sin querer vale, vale esto lo voy a soltar toda la arena esto va bien, esto para el boss nos va a ir bien esto que hago, saqueamos venga no hay nada con eso no hay nada con eso es que no hay nada con eso vale, ¿cuánto nos pide? 250 es que claro, también me interesa lo de la integridad máxima recordad que en el fabricador tenemos que es que no se lo que va a haber aquí vengarse, es que lo de vengar monta 4 letters voy a vengarme, a ver ahora vamos a ir me matando en el área ahi.. voy a citarme en el área voy a botar de la vida Buenas, sí señor Para mí los cuatro Y otro más de regalo Hostia, vaya arma esta, chaval En cambio de esta Esta que estamos usando ahora va muy bien, eh, tío Duración de poste Esta también No va del todo mal Pero el tirador roclar Me está gustando, tío Pero no quiero cambiar Nada más, me está funcionando bien Madre mía Parece que igual Vale, me parece que igual Me va a matar La arma esta El daño que hace, tío Lo hemos matado ya Es que Es espectacular, tío Moraría que me diesen otra como esta Pero con más niveles La protección, otro 10 Nos vamos a hacer inventibles, chaval Si nos ponemos esto A ver, lo que tengo que es Voy a hacer varias cosas Saltan siete bolitos, tío ¿Hay alguna? ¿Hay alguna? ¿Alguien? No jodas que por uno Por uno, tío Espérate que esto lo hago yo Realmente rápido Quiero decir Voy a decir Voy a ir primero A poner la derecha Vuelve No, yo no No, yo no No Vale, esto, con esto Vale no me ha dado ningún fallo es que es lo mejor imposible es lo mejor imposible vale 200 vamos a tener mucha protección ahora 20% de protección ya con esto ya hemos acabado esta parte casi que podríamos ir ya mismo al boss perfectamente tal y como estamos a lo que hemos encontrado el constructor aquí debe estar en otro lado pues vamos a ir al otro lado me gasto de 6 éter y yo creo que con lo que llevamos ya vamos a ir a por el boss tal cual os lo digo vamos super bien a ver esto que hay aquí y si conseguimos ya otros cuántos nos pide ahora de bolitos para esto porque antes de ir al boss estaría bueno coger esto de 125 luego tenemos el dial grande pero bueno tengo uno grande y dos pequeños ya con esto vamos de sobra vamos a entrar aquí vamos a intentar ir con lo mejor posible vamos a intentar ir con lo mejor posible vamos a intentar ir con lo mejor posible que hago voy aquí abajo voy aquí abajo vale vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Vale, los chino prácticos estos. Es que este hace mucho daño, este arma. No lo quiero campear para nada. Vale, ahí hay eso que lo me interesa. Es un parásito eso. Normalmente suelen parásitos aquí. No, no me interesa. Yo creo que ya... Se lo suyo sería ya que me saliese un astronauta en alguna parte. Ya sería la hostia. Pero... A ver, vamos a ver siguiente. No me gusta, a pesar de ello. ¿Todo eso? ¿Qué pasa? No hay nada. ¡Ah, eso es lo que pasa! Aquí está la... Los datos caen en la explosión de energía a aterrizar. Los datos caen en la explosión de energía a aterrizar. Vale, me interesa. He tirado del lluvio por ahí. 22, carabina taquiomática. Tiene tres habilidades. Balas parásito. El problema es que esta arma hace mucho daño. Me está gustando mucho. Yo cuando me ha ido la arma bien, no quería cambiarla para nada. Es verdad que estoy moviendo asalto. Pero... Hasta luego, tío. Con ella estamos haciendo muchísimo daño. Vale, el enemigo se ha quedado por aquí rodeado. Y está bien. Es una tormenta. Es una tormenta. Es una tormenta. Es una tormenta. No, no. No, no. No, no. Pero no... No. No, no. es un cubo de datos que buena de portales y reptiles esto nos va a venir genial nos queda vamos a intentar llegar, ¿cuántos eran? ¿270 y pico? he visto varias cosas de esta pero no me la quiero... bueno, tenemos espérate, espérate, podemos gastar agua aquí es al lado así ya estamos parece que hay aquí no es el tiempo de espera del paro secundario en dos más lo que tenemos, a ver creo que si gastármelo en esto tampoco me va a llegar ya para lo dicho creo que son 300 no me llega, a ver, a ver lo gasto en esto porque a ver, aquí fuera... ahí arriba quiero subir yo porque... hay eso ¿cuánto pide esto? 4 Ethers, 6 me queda perfecto 2, 288 288 nos llega para lo de la salud bueno, no sé si vale el 275 bueno, vamos a comprobar a ver, espérate porque aquí hay muchos sitios que al igual aquí hay este pero... me va a poner un payo, probablemente no quiero y aquí también, nos mande lo mismo vamos al fabricador vamos al fabricador ahí está a ver, a ver si me llega no sé cuánto costaba ahhh, 325 me llega no hacemos una cosa 150 y al desequilibrarle me cojo esto al igual no esto viene hermano es que no me llega para lo otro vale, dos grandes bueno, dos sobradísimos tío para los... ahhh tenéis que irme súper mal perdón, súper mal 138 costaba 150 ostia tío, no me va a llegar por poco no me van a llegar por aquí me van a llegar por algo en algún sitio me van a llegar a un bar ver, por aquí me van a llegar ahora tú no quiero irmeない por aquí nada, ven, viejos copiando eso lo vamos a conseguir aquí queda bien ah no, aquí ya lo hemos hecho 3 a 3, me parece que esto no lo habíamos dicho vamos a volver atrás ahora está maligno está maligno venga va, tenemos clase a ver dónde está la zona esa que hemos abierto dicho yo esta a ver cuánto es que es 150 150, vale no faltan 3 esto nos nos tarda 2 segundos menos ponía o 3 el disparo secundario esto contra la cosa no va a venir de puta madre tenemos vamos sobradísimos de vida mira todo lo que tenemos vale utopia, los pequeños, los grandes y lo del que nos lo podemos poner ya ahora que pienso vamos a ir a por el 2 primero ahora vamos yo con esos 6 éters no me la juego me voy me voy aquí me lo uso para el deconstructor por si las bocas que no creo que nos mate eh porque vamos muy bien creo que ahora ya vamos a por él matamos de hecho tenemos los cubos de datos también que los podemos poner luego antes del boss imagino que nos da eso pues que nos puede dar algo interesante vale vamos a ir para aquí vale para que hay aquí vale ahí es los ojos esto y ahí está mía que no pague esta arma es fruta tío esta arma es una fruta pasada aquí queda uno vaya a poner ahora ese no la va vale que no pague salido ¿que nos ha soltado ese? vean que nos ha soltado algo interesante hay otros fallos no me interesa no me interesa no me interesa podría abrir el esto y si me pone un fallo mira, no me la he puesto que bueno es que ya me ha salido todo ideal pt en esta esta de esto mira, atracción completada veo escuridad a través de un espejo de electrovisor para desplomarme en un lago de locura que marcó las profundidades sumacuáticas habrá sido mejor que ciertos demonios nunca hubieran sido nacido vale, me interesa era alegría solo hay dolor vale para quitar esto ah mira, está ahí lo de los cubos el cubo de datos ojo creo un portal aéreo que dispara proyectiles a los enemigos perfecto me pongo esto me pongo ya a partir de daña ya sabéis que tengo hasta dos golpes me pongo esto este objeto nunca me había salido vale, luego aislados portales por ejemplo deben ir a a otros mundos vale, y ahora como subo yo a arriba me interesa esto a que subir vale la de esto va a ser activaré esto al principio a ver que tal empezamos a darle caña y luego nos vamos jugando con los pianos de pequeño luego con los francés a ver dónde está el boss vamos allá está tocando el piano eh ah aprendiste de mí esta melodía o la aprendí yo de ti no 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos a tocar otra vez, cabrón! ¡Vamos a tocar otra vez! ¡Vamos a tocar otra vez! ¡Vaya locura de vos! ¡Vamos a tocar otra vez! 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 las mismas coordenadas que el desierto esto, reconozco la cima de la montaña pero, ¿dónde están las estructuras en las rimas y... parece el desierto pero nieve ¿dónde está el desierto? ¿dónde está el desierto?